Alexa, ¿qué serie me recomiendas? Es la cadena de voz que debes preguntar a los dispositivos inteligentes hecho de Amazon para obtener las mejores recomendaciones de series. La skill de Formula TV ya está disponible en todos los dispositivos por voz controlados por Alexa con este cómodo comando. Nuestro algoritmo de recomendación de series ordena cada día todas las series de nuestra base de datos en función de su popularidad con múltiples señales como el número de visitas, la nota media o la repercusión que genera cada serie en redes sociales. Afinando tu búsqueda la skill de Formula TV en Alexa permite afinar mucho más la búsqueda. Una vez abierta con el comando de voz Alexa, ¿qué serie me recomiendas? Puedes acotar tu búsqueda con varios parámetros por género, dime series de comedia o dime series de terror. La lista siempre se ordena mostrando las series más relevantes en primer lugar, por país, dime series españoles o dime series coreanas por plataforma, dime series de HBO Max o dime series de Netflix. Una vez mostrado el listado de series, puedes decir su nombre para obtener más información sobre cada serie, como su argumento. Además, puedes pedir de una serie en concreto saber en qué plataformas está disponible. Series por plataforma en la skill de Formula TV Series por género en la skill de Formula TV Detalle de una serie en la skill de Formula TV Si además dispones de un dispositivo hecho con pantalla, podrás acceder a una interfaz que te mostrará las portadas de todas las series de manera visual, y pedir ver el trailer de cada serie que quieras. Próximamente, la skill de series de Formula TV te permitirá además conocer series parecidas a otras, consultar el calendario de lanzamientos y navegar por nuestras listas de series mediante comandos de voz. Gracias por ver el video.